Dicen que está loca, pero me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Dicen que está loca, pero me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Cada vez que duerme aquí en mi cama, hacemos el amor cada mañana Me pide que amas otra otra vez, me dice que yo soy mejor que él Yo me la hago siete veces a la semana, y ella me dice calladito que me ama Conmigo dice que ella siempre tiene ganas, que en su castillo soy el rey y ella mi dama Dicen que está loca, pero me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Dicen que está loca, pero me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Me puede convencer, porque ella tiene la carita niña mala Le gusta el party por la noche y la mañana Mueve la cintura como loca Tiene la boquita para vos A ella hay que tratarla bien Estila Louis Vuitton Chanel Le gusta y le mata Y le perrea por la plata Dicen que está loca, pero me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Dicen que está loca, pero me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Música Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no quiere estar con yo Me dice que no quiere estar de él, pero a mí no quiere estar con él ¡La gente te dice que no quiere estar con él, porque a mí no puede convencer Me dice que no quiere estar con él, pero a mí noinski Justi Ann Flaggar